TF2Hunt, proba su suerte en Jackpot, o join coin flips con las comisiones más bajas, obtenga una oportunidad de ganar dinero libre a día por participar en nuestros entregas, TF2Hunt.com Comenzamos entonces, tenemos este cosmético del médico, al cual yo le di que sí, porque es el típico cosmético del médico que tú ves y dices, esto es calidad celeste, la más baja, pero es bueno porque es combinable con otros cosméticos, por eso le di un sí, un favorito no porque no es la gran cosa, pero para combinar con otros cosméticos es perfecto. También vi este cosmético al cual le di sí, el típico cosmético broni que hemos visto durante varios episodios, pero ahora versión jockey, así que no sé, le di un sí. No es la gran cosa, por eso no le di un favorito, porque ya hemos visto muchos de estos y de hecho hay un cosmético que es parecido a este que está dentro del juego, no es la gran cosa. Mi primer favorito del día de hoy, un engineer que se ve mamadísimo y por eso le di favorito, que si sale este cosmético va a ser caro, sí, va a ser caro, quizás no en el mejor grado, ni va a ser rojo ni nada. Pero va a salir como lila, si es que llega a salir, por supuesto. ¿Qué más vi en este video? Vi este set de cosméticos para el Pyro versión Samus. Mira, yo no conozco mucho de referencias, pero Metroid, esto es Metroid, o sea, tiene que serlo, si no, estoy perdidísimo, muy perdidísimo. No lo voté, no porque sea feo, sino porque dentro del juego se ve así. Y hermano, si se ve así y en el póster se ve así, pues loco, es que lo siento mucho, pero me quedo con el póster. Pero la idea estaba buena, un poco futurista para este juego, pero estaba buena. Este set de cosméticos venía con un arma, a la cual sí le di sí, ¿por qué? El diseño queda muy raro y es muy loco, porque obviamente es como si fuese Samus, pero el diseño del arma está bien hecho y las partículas también, así se ve. O sea, el tipo hasta hizo partículas para este arma y es para el Pyro, así que yo creo que está excelente. De hecho, le voy a dar un favorito, ya está. Este cosmético no lo vi, pero lo voy a agregar a la lista de este video porque está bastante bueno. Lo malo es que si sale va a ser el típico cosmético que vale barato, pero como set de cosméticos queda bastante bien. De hecho, con los colores se puede hacer como un set Australian. Imagínate una Black Box Australian con este set, queda increíble. Le voy a dar un sí. ¿Qué otra cosa vi? Este cosmético que es típico que sale dentro del juego y es el más barato. Pues mira, estos lentecitos, eso es todo. O sea, lo vi y dije, seguro que sale dentro del juego. Pero yo no le voy a dar un sí, porque no lo veo la gran cosa esto. También vi un efecto inusual que se me hacía bastante llamativo, pero que a la vez era muy grande. Por ende, no leí el favorito porque es raro que salga. Pero está lindo, si sale va a ser caro. Así que solamente porque me llamó la atención, leí el sí. Nada más. Me topé con este cosmético del sniper que es el sombrero, el cual está bastante lindo. Si lo vemos aquí con las posibles variantes de cosméticos, queda bien. La cosa es que el TF2 no tiene muchos mapas tipo, yo qué sé, pantano. De hecho, creo que no tiene ninguno, los oficiales. Y solamente por eso le di el sí y no el favorito. Porque no, lo veo bien, combinable para el personaje. Pero dentro de algún mapa, no, loco, no lo veo. Me topé con el cosmético que salió en la última caja del TF2. El cual, ¿quieren saber cuántos favoritos tuvo? Tuvo 78 y salió. No sé en qué se basa TF2 para elegir los cosméticos. Pero bueno, este cosmético no es la gran cosa. Lo único interesante es que si lo pintas azul. Eres ninja, nada más. Me encontré con este set de cosméticos del sniper tipo viejo este o de vaquero. Al cual, únicamente le di sí a los pantalones y al casco. Pero la pechera, la verdad, es que estaba muy mala. No la encontré adecuada al set de cosméticos. También me topé con este cosmético alglas. De esta típica raza de perros que ustedes ven y que siempre son memes. Siempre haces memes de estos perros. Ya habíamos visto un cosmético así antes. Pero tenemos otro. Y le di un favorito porque si tú ves por aquí ese color rosado, hay gente que va a ser el furry segurísimo. Solamente por eso, por el chiste, lo hice. Vi este cosmético del scout que es un compañero que está en el hombro. El cual, sorry, pero yo lo encontré feo. Como que no, no sé. Como que no lo veo dentro del juego, ¿sabes? Pero bueno, si a quien le gusta, bótelo. Una mochila para el pyro que si sale. Puede ser que sea el primer cosmético mochila caro porque actualmente no hay muchos. Y así es como se ve dentro del juego. Combina con los cosméticos que son para pyrochark. Y nada más. Si sale, yo estoy feliz. Le di un sí y no un favorito porque no es la gran cosa. Pero si sale, yo feliz. Me encontré con esta caja que salió en la última caja del TF2. Las cuales son casi los cosméticos más baratos de esta caja. Porque realmente es feísima y nadie votó por ella. O sea, tiene 70 favoritos. Es muy poco. Usualmente los cosméticos que son súper llamativos. Tienen 300. Pero bueno, lo eligieron y salieron dentro del juego. No es la gran cosa. Es feísima. A estos cosméticos le di favorito porque... Mira, si tú ves, combina con muchos cosméticos que estoy diseñando con el cursor. Que no se ven mucho dentro del juego. Por ende, este cosmético que haría bien para que esos cosméticos que no se usan mucho se usen. Y la animación está regular. Solamente porque combina con otros cosméticos le di el favorito. Si no hubiera sido un sí. Me encontré con esta máscara Alclas. Ojo ahí. Esto es Alclas. La cual puede ser usada para cursor loads o también para el nuevo estereotipo. O sea, es un estereotipo... Tryhard. Le di un favorito. Y él sí, obviamente. También vi este cosmético para el Scout que es un peinado. Y sí, le di favorito. Me van a retar por esto, ¿eh? Pero le di favorito. Y hay muchas personas que también le dieron favorito. O sea, tiene casi mil favoritos. Encontré este cosmético que es bastante simple. Y si llega a salir dentro del juego va a ser de las calidades más bajas. Pero lo agregué porque tiene distintos estilos. Y porque es combinable con distintos layouts. Solamente por eso se ganó un sí. Un favorito no porque no es la gran cosa. Pero si llega a salir va a ser un cosmético súper barato y muy combinable. ¿Qué más tenemos por aquí? Un cosmético... Bueno, un sombrero mejor dicho. Meme. Ya está. Eso es. Es un sombrero meme. Ya está. ¿Qué meme es? Te lo voy a mostrar aquí en pantallita. Ese meme es. Es perfecto. Yo le di un favorito porque se parece mucho al de meme. Ya está. Y también me encontré con este cosmético que... Muchos me van a decir que es mejor para Deoman. En eso estoy de acuerdo. Pero este casquito que está aquí, loco. No se combina con nada del soldier. Así que este cosmético es perfecto, loco. Y este postre de aquí, loco. Aquí está el scout. Con su Miss Pauling de almohada. Una cosa muy increíble. Y nada, yo lo encontré genial, loco. No lo boté, parece, ¿ah? Pero le voy a dar un favorito. Sin más, el próximo que voy a estar viendo va a ser de Halloween. Porque tú irás a Sain en septiembre. Pero ya hay modelos de Halloween. Así que el próximo va a ser full posibles cosméticos para la caja de Halloween que se viene ya. Gracias a la gente que hace siempre. En especial a los que están aquí en pantallita. Estos que están en pantalla, loco, son increíbles. Muchas gracias por seguir apoyando mi contenido. Recuerda dejar un like, compartir, unirse al Discord. Y claro, si eso no suquirse, ¿por qué no? Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.